La actual inestabilidad que sufre el país ya comienza a cobrar factura para diferentes comerciantes locales que se enfrentan al reto de mantener la oferta de productos a la población ceibeña. La verdad que la gente anda ahí desesperada comprando, tratando de hallar de lo que pueda, porque la verdad que entró muy poquitos productos, hay que, siquiera solo un camión de verduras entró hoy en todo Ceiba, solo uno, de muchos que hay, solo uno entró y llegó tipo 5 de la mañana, la verdad que no, y tratando que pagamos aquí en Toyos, se tuvo que pagar para poder pasar, entonces solo pasaron 10 carros, los demás no los dejaron pasar, entonces la situación se puso bien difícil y la realidad es que no hay producto y ya las personas se sienten desesperadas porque no se encuentra suficiente alimento aquí en la ciudad. Para este otro comerciante y productor agrícola debe deprimar el diálogo a fin de evitar mayores pérdidas económicas que lleven a la extinción de la micro, pequeña y mediana empresa. Creo que tenemos que hacer un alto y sentarlos y dialogar, porque es la única forma como podemos resolver los problemas, no tomándolos las calles. Y bueno, el resultado de todo esto, pues, es la falta de venta, en los negocios no estamos vendiendo nada, simplemente estamos aquí sufriendo la calor, igual ustedes ya pueden apreciar y verlo por sus propias cámaras de televisión. ¿Faltará voluntad para poder solventar la crisis que está afrontando el país? Yo creo que sí, mire, este país está polarizado, tenemos, los hondureños estamos con diferentes opiniones, todos tenemos la razón, pero yo creo que la mejor forma es el diálogo, no tomándose las calles. Sectores privados son del criterio que es momento de tomar acciones ante el evidente abandono que sigue enfrentando el litoral atlántico. Estamos desde el año 2016 gestionando, ¿verdad? Y hasta el día de hoy no estamos viendo, no estamos conformes todavía. Se han hecho algunas mejoras en algunos aspectos, ¿verdad? De infraestructura tal vez, a través de bacheos, en salud algunos, en energía todavía estamos esperando la energía que nos han prometido desde el 2016 que estábamos, ¿verdad? Nos dicen que ya va a estar, bueno, desde hace 30 días, pero ya no sé cuáles 30 días, de qué fecha, ¿verdad? Entonces, realmente ya esto sobrepasa lo que son las reuniones, esto ya es de acciones y no reuniones, ya es más de acción y no de plática. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, David Álvarez.